pero y como nosotros podemos hablar entre nosotros pero esta gente no sabemos que hay un chat o sea el chat de discusión se puede escribir perfectamente normalmente la gente ahí escribe si juegas solo y juegas una partida pública estoy estremeando ya estoy diciendo no es que duerme mi padre pero o sea es el es el lobo mal no pero lo importante es poner la categoría del juego si no no va a entrar para el tfg para que no oye que este mes es septiembre los subs hoy está en el 30 de baratos o el sustenba es verdad y estoy esperando a que me den el prime cuando lo tenga por mi guay ah vale pero me marca donde están los objetivos ¿no? ah vale 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 si joder tío cuando pase eso hay que ir ahí ah como obligatorio si no nos queremos si no nos morimos ¿así? normalmente eso que nos quedamos sin oxígeno claro te pueden pasar muchas cosas es un sabotaje espera ¿cómo le puedo poner a esta sincronización vertical? porque me estoy muriendo si vale alcatraz alcatraz y yo no soy a ver ¿qué ha pasado? esta es el cabo de billora ¿quién es el cabo de billora? o sea yo no no voto si no quiero eh yo voy a votar algo si puedes votar a skip bote y votas en blanco ah vale ahora por todo es rosa madre mía todos votando rosa yo voto algo que rosa no hay un solo que rosa no hay un solo rosa vamos a ver es que no entiendo por qué literalmente he estado al lado yo estoy muerto sé quién me ha matado claro aquí 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 entra aquí entra en la la nobleza de que si te mata alguien no decir quién ha sido ¿no? claramente si no qué gracia tiene el juego ganar nada tiene sentido hombre si no diría eh chicos me ha matado a Kurei oh no no era el impostor ay hostia pero bueno que estamos jodidos aquí eso donde donde es te lo indica ah vale vale ya veo ah puedo firmar aquí presentación por videoconferencia y pongo por la biblia eh da igual porque la tía va a ser conferencia sí o sí es complicado está puesta está puesta como si fuese la 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 luz dinámica del 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 rollway del de en las esquinas sí 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 está bastante guay estoy subiendo actor a mí me ha matado Josema tío porque hemos perdido porque han matado porque si solo queda uno con vida ah vale vale a mí el edu me estaba a mí el edu me estaba persiguiendo todo el rato tío y yo esquivándolo que hay que darle a reply ¿no? echamos una más y si no mejor ponemos uno de uno que con un asesino o con un asesino podemos jugar nosotros también con un asesino está jodido hombre con la 10 con la 10 por eso pero aún así nos han ganado hombre ha ganado Josema lo ha hecho bien se lo ha currado lo ha hecho bien cuando no habla mucho sí Josema en cuanto no habla porque se concentra mucho ahora mismo lo tengo complicada más que nada porque lo mismo no voy a poder hablar mucho porque me parece salido el bot es verdad es verdad si no hablo mucho lo sé Josemi ¿juegas? no hay duda duda poco ¿eh? ¿qué es lo que podemos poner entre nosotros? ya somos 7 Josemi Josemi 100 quizá gratis ¿no? ¿sabes, no? si entro, Álvaro 8 Josemi ¿qué más da, tío? disfruta la puta vida, bro si con el coronavirus a lo mejor morimos todos en menos de un año ¿qué más da, tío? ¿qué más da, tío? ¿qué más da, tío? ah, vale Pero es como muy tenso este juego, ¿no? Ahí está la gracia Más tenso cuando están todos muteados Claro, lo gracioso es que no hablemos todos hasta que alguien muera Hola, Ángel A que sí incómodo que te persiga alguien Ah, pensaba que me hubieran matado Es Corei Es el perrequense Es verdad que se me olvidan los nombres, no sé quién es que Ángel, estaba yo contigo El perrucas, el perrucas Me ibas a reventar, me ibas a reventar Yo lo sé, peluca, yo lo sé Te he visto, te estaba hasta que me llaman el cuchillo El tfg, el tfg, el tfg El perrucas Yo no era aquí Pero bueno Ya me echaba que era curir ¿Cuánta gente no? Álvaro, loco Álvaro, loco Pues yo me meto doyler Pues nosotros jugamos a la mod No hace falta que sea una sola No, no aceleres tanto con el coche Te vas a reventar algún día, tío Yo acelero lo que quiero Has llegado igual Has llegado igual que yo Que vivo al lado, desgraciado Bueno, no No sabes cómo iba Perdón, a ver Que estas cosas hay que decirlas Nos acaban de hacer una raid con 11 personas Hola, gracias Buah, hola, chicos Bienvenidos a nuestra partida de monjas ¿Cómo fue? Arrebatado con dos vueltas en la yipeta Este que es rech Ahora mucho Hace mucho calor en el sol Te estoy acalorado Uff No, a ver Es yo no soy Que yo soy, yo no soy, tío Yo no soy seguro, tío Pero bueno, que yo no soy Que yo no soy O sea, yo soy Yo no soy Pero yo no sigo Ve, chicos Ve, que jueguen Nos faltan dos personas Ve, que jueguen 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 Como hay que Hacer streaming De estas mierdas Es vergaso Es vergaso Que yo no soy Yo no soy Me llamo Yo no soy Porque no soy Que es perrequés Tú juegas O es vergaso Y el botón este Y el botón este De en medio ¿Qué hace? No, no, no Es para hacer una salida Ah El botón Yo antes lo apretaba Y me dicen ¿Qué pasa? Y yo No se lo apretaba Me apretaba Mola un huevo Porque la gente del chat Sabe quién es Es este, es este Es este Lo tienen como Súper claro Ahí Es vergaso Eso no se puede hacer Es vergaso Es vergaso Seguro que es vergaso Pero realmente Las partidas Se tienen que jugar Silenciadas Pero bueno No pasa Voy con una chancla Solo una Ah, podemos Si estamos muertos No hablamos O sea, podemos jugar Con las reglas Que se supone Que hay que jugar Yo, mi primera partida O sea, la idea es No hablar Hasta que estamos en asamblea Vale Vale A partir de A partir de la siguiente Lo hacemos Yo he supuesto Que estaba alguien Aprendiendo Porque estabais todos hablando Si, perdón Perdón Lo siento Pero que no Tío Pero que se puede hablar A ver A ver Pero no podemos decir Quién es No, no Me parece bien Me parece bien Lo de no hablar nadie Hasta que Yo pues si no No juego Quiero decir Gema, Gema Hazme caso Que genera más tensión No hablar O sea, tiene más Le veo como más sentido Claro Se puede hablar En las asambleas Claro Porque si quieres hablar Es tan fácil Te vas a la sala del medio Cucha ese botón Y nos desmuteamos Todo el Discord Y empezamos a hablar Todo lo que quieras Y dices Mamá de gomita Claro Me parece correcto Porque así puedo Así puedo hablar Con el chat Sin molestar También, también Es como hablar Es Josima Es Josima Es Josima Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Todo el tiempo Que yo voy a hablar Chicos Darle a quitting Y hago una sala Vale Bueno Ojo Gente del chat Si queréis entrar Venga va Bueno no 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 Que va Que va Que va Porque entonces Espera Voy a tapar el código Entonces Porque si no lo pueden ver Claro Claro Esta cosa Ángel Escribele tú Escribele tú El último Y el que haya tenido Rapidez Chicos Os lo escribo por Discord Y ya está Si 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 Claro Hombre Claro O sea Tapo el código Lo ponemos Y ya está Vale Entonces hacemos Podemos hacer eso De que nos muteamos Y volvemos al canal Yo es que le veo Yo es que le veo Sentido No si ya te lo he dicho Josema Hay que aprovechar La ola Coño Que haga streaming Aunque sea de 5 minutos Ok Te imaginas Si llega el rubio Si no se hace un hosteo O Ibai Ah no que Ibai Está a 24 horas Sigue ahí Haciendo el mongol Vale Pasa que ahora el código Se sigue viendo abajo Pero lo puedo De hecho me puedo quedar aquí Me queda aquí Y ya está A ver ¿Habéis entrado ya todos? Si No me falta nadie Yo estoy Eh ¿Quién falta? Corei ¿Qué más? Define el código Estoy Lo puesto en Discord ¿Me dais un minuto por favor? Si ahí tengo más gente Hablando Entonces no voy a estar hablando Con el chat Al rato Queda un poco feo ¿Cómo habla con el chat? A estos jabrones que les dicen por culo No hombre Esta fe Esta fe Es muy Es muy molesto Porque yo he vivido la otra situación Que es Ángel Ángel Dale al botón de mutearte en Discord Hasta que empiece eso Y vas hablando con el chat Vale Ok Como el botón Ahí está Vale No me oís ahora ¿No? No me oís No me oís Vale Ahora no me oí No es que no tengo El botón de ensocecer Mañana Hacemos otra vez Directo De amor Sí Sí Hay que hacer Hay que hacer Directo de esta basura Porque parece que funciona Bastante bien Bueno Ahora puedo leeros al chat Te ha hosteado Alguien Hola Duiper Soy un panfachero El código Soy un panfachero Y Dastan 1228 Muchas gracias Por habernos Seguido Aparte de Merche Este no suele ser el contenido habitual Pero en ello estaremos Espérate que entre Merche Vale Creo Creo que voy a hacer Lo de silenciar Y ensordecer Para así estar Centrado En esto Hasta que llegue el momento Y entonces ya lo pongo Joder Pero veo mucha gente Puesta a esto De verdad Os genera tanto interés Este Este juego No sé de qué coño Estáis hablando Solo se van a hacer a todos O sea Voy a decir una cosa No sé cómo O sea Todavía no he sido asesino En ningún momento Todavía no Todavía no sé cómo funciona O sea No he sido asesino No sé qué Solo muteate en Discord Pero no quites el audio Es que si no os oigo Es que si no os oigo Es muy molesto No lo voy a hacer Está feo Oye ¿Me ha hecho Cuando te falta? Bueno vale ¿Queréis? Os lo dejo a vosotros Y mirar el directo De Ángel Así sabemos ¡Eh! Que te oigo ¿Cuántos de estos hay? De intrusos Solo uno He puesto uno Seguro 8 Ok Hay que ponga gente De fuera Canino 576 Ahora Ángel pone El código en el chat Y Que no 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 podía poner el código En el chat Por el simple hecho De que La gente sí que vería El streaming Y sería injusto He dicho que O sea Yo lo que hago es mutearos Para que no entre Porque como habláis Sin mi No No os preocupes Ya me apaño yo Ya me apaño yo Esto es muy Pero que Eh Pero Josema Que tú no mires el streaming Josema lo está viendo Con razón Ha ganado antes Dos veces Tiene sentido ¿Eh? Ya ves Ya ves Ya ves Corei Corei Tú también Fuera de ahí ¿Tienes Corei? No se lo digáis No se lo digáis Es el caudillo Sí Dios Tiene la pinta Josema Di tu frase Va Una vez solo Es un bonito momento Para recordaros Que os podéis suscribir Con Amazon Prime Solo tenéis que vincular Vuestra cuenta Amazon La Twitch Prime Y suscribiros A este bonito canal También Nos podéis seguir En 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 Ya me he liado Coño Alguna vez que me iba a detener También os podéis unir A nuestro canal de Discord Que es bastante bonito Y también os podéis suscribir Para vivir Que ansiedad No me dejas No me dejas tosir Joder Me puedes dejar de dar error Dios santo Pero que te has dado error Sí Todo el rato No depende de mí Que empecemos o no empecemos Es que estamos teniendo problemas con Con una jugadora que se quiere unir Pregunta, que tengo que hacerla Si escucha todo bien el sonido, el nivel de Porque oigo como mucho ruido de la nave ¿Se oye bien el nivel de la nave Respecto a sus voces y a la mía? Se escucha bien, se escucha Correcto Excelente, perfecto, increíble Joder, pues si esto sigue así Pues seguramente juguemos más veces a esta cosa Mira que yo decía esta mañana En otro directo que no Empezaba yo en esta mañana Otro directo diciendo No, si yo no suelo jugar a A juegos comerciales Muteate cuando inicie la partida Vale Si te falla mucho, Merche Sal y vuelve a entrar ¿Eh? Ya, ya Ya sé que es de la sala Luca Posting está muy sangriento Si no que salga Que cierre el juego y vuelva a entrar Si me podría poner centrado Pero es que esto se ve Se rompe la ilusión del croma Esto es un desastre Pero no me puedo quitar de aquí Sí, quita eso Parece nuevo, hijo ¿Tú eres tonto? ¿Te lo pico otra vez? ¿Es con la mierda esa? Claro No, no es por eso El Luca es un psicópata Hostia, le conocéis Sí, por favor da error con los servidores Además esto no Por ejemplo, esto no es Pirata Y también da el mismo error El de móvil no está bien Sí, que se puede jugar Lo dicho ¿Le voy a probar el móvil? No, estoy probándolo También, por si acaso Lo dicho Creo que ahí la hermana Creo que la hermana Creo que la hermana de alguien Está intentando jugar Pero no furula A ver Joder, ya me sabría mal Que terminara el streaming Sin haber podido jugar Por la señora esta Que tiene que Entrar Tareas largas una Tareas cortas dos Comunes una ¿Queréis que ponga más? ¿Verdad? Oye, ¿y no podéis crear otra sala? Sí, como puedo ¿Puedo crear otra sala? Por probar Y pon dos asesinos Ya que estás Decídselo a Ángel No Os oigo Os oigo Vale, dos asesinos Salimos Y confirmar Somos ocho personas Otra vez en Nicole Que locura Vale Os lo escribo En Discord ¿Estás jugando con subs? No Estoy jugando con amigos Bueno, con gente No sé quiénes son La mayoría Algunos los conozco Otros no Ah, pues todos ¿Cómo es la idea? No lo O sea, no lo voy a ¿Que le ponga dos? No lo voy a Poner Un momento Me silencio aquí un momento No voy a poner La IP La estoy tapando con mi cara Por el simple hecho De que si entráis Podéis ver el streaming Y entonces queda feo Mata a primera gente Y luego a tus amigos Y nadie sospechará de ti No, el plan es Matar a uno De mis amigos Y acto seguido A uno de los guiris No, pero es que Corei se lo sabe Porque Corei que es el No está Sí, el pelucas Corei que es el pelucas Eh Eh Jugamos una vez al asesino Y Y Y él Él sabía Que no Eh Jugamos una vez al lobo Y entonces él Jugamos nosotros Un grupo de amigos Con un montón de guiris Y entonces Primero mataban a los guiris Y entonces decía Ahora son los guiris Son los guiris Escucha el chiste Los guirucitos Que te da tiempo Me estaría feo Esa es la verdad El chiste Los guirucitos Lo voy a preguntar Al chat ¿Queréis que os Mira De hecho El Dastan 1228 Cuando he dicho Que no jugaba Con followers Ha dejado de seguirnos Y se ha ido Que vaya bien A ver Tiene su derecho Tiene su lógica Empezamos Tu plan para matarlos A todos Para empezar Saber cuando voy a ser asesino Y cuando no Vale Eso significa que soy ¿Verdad? Vale ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Pero esto cómo funciona? O sea Yo ahora tengo que matar Alguien Ah Puedo sabotear ¿Qué? Fíjate tú Pero me van a pillar Van a saber Van a saber que he sido yo Pero muy fuerte Además Vaya Vale Tengo que conectarme Tengo que conectarme a esto Y luego al chorro Y luego al chorro Mira mi pantalla Yo he muerto Yo venía de la derecha Yo venía de la derecha Claro, claro Ahí es donde me encontré el cuerpo Yo venía del rector Ahí estaba Ahí estaba Sí Joder, no lo he visto Yo voto Yo no sé ¿Qué cojones? Es que no Es que no Es que no Yo no sé Yo no me fío mucho ya A mí me ha explotado Yo no puedo votar Porque me han matado Sí Pero esperarte A ver si cuando se acabe la pantalla Te vuelve a ver si ¿Quién es Pito? Pito es que no puedo votar Pero no puedo votar No me sale Ah, vale Se la ha quedado en plan ¿Y Vergota que se ha llevado a dos esto? No me sé Vergota se va a la verga Vergota que es de los No, no se puede Que es un Ah, no Porque se han sido dos menos Mute, mute, mute Toma, he vivido A ver Pregunta ¿Puedo hacer cosas? O sea, ¿puedo ir arreglándoles? Ah, no puedo Puedo fingir que estoy en ello Ah, ¿puedo fingir que estoy en ello? Ah, ¿puedo decir que es a botear? Pero esto que les ha saboteado Ellos no lo O sea, ellos lo han visto, ¿no? Pero yo Lo he saboteado desde lejos y ya está Y si me quedo como aquí Y en cuanto venga alguien le meto un mochazo Aquí tiene que venir alguien Claro, pues que a lo mejor vienen juntos Ojo, esto es muy tenso, tío Ah Eso está cerrado ¿Por qué se han cerrado las puertas? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Dice el vergota Yo he visto A Stalin Al lado del cadáver Tieto Mentira, cochina Porque yo no he ido al cadáver Eres tú, Pito Así que Estupito porque está todo el rato Ay, estoy vivo Y ahora me dices que estaba en el cadáver Sí, porque se me había ido el bicho por ahí Yo no he sido la que ha encontrado al cadáver ¿Quién ha encontrado al cadáver? ¿No? De decir quién ha encontrado al cadáver Entonces No, yo no estaba al lado del cadáver Pero como he sido yo así Yo estaba haciéndolo de las putas hojas Allá abajo, tío Eres tú, Pito El Pito ¿Qué voy a hacer? No te estás enfadando mucho Vale Uy Vale Va bien esto, ¿no? Estamos haciéndolo bien Admin Ah, esto me dice ¿Dónde está la peña? Uy ¿Por qué? ¿Quién le ha dado? He sido yo, he sido yo Si no era Pito Y estábamos diciendo ¿Stalin? ¿Quién es, chicos? Vale, pues matadme Matadme Yo No sé quién será Pero yo escucho a Josema bastante callado ¿Eh? Otra vez Otra vez Son dos Así que Son dos Son dos No sé quién será Pero Es 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 Tu madre está avisando a mucho a Gemma Es Josemi Yángel Clarísimo Josemi Yángel Vale 100% Segura No sé si es Josema Creo que no ¿Me puedo poner cerca de esta peña? Cerca de este En plan Para que no crean que es él ¿Sabes? Lo ha matado Toma Cabrones Victoria Royal Como estabas acusando Al propio Josema Que podíamos ser remoto Ah, pero Josema era el chorra Claro No lo sabe Tío, yo qué sé No lo sabía Es Stalin Es Stalin No Pero si yo no he dicho absolutamente nada Es que no sabía que Josema era el chorra El juego va así Vale Albulag Dos O sea Si no eras tú Gemma ¿Por qué le echas tanta mierda? ¿Por qué me ha hecho mierda? La mini dice He visto a Stalin Pero estaba delante de un cadabel Chicos Ya no se puede hablar Vale Me ha tocado inocente Esto es fácil de mover Es que a mí estos juegos no me mola nada Ah Oh Pero bueno Y este minijuego Qué guapo Yo es que en las votaciones no me mola nada Hablar, ¿sabes? No me mola nada ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué? Ángel Limpeate solo el micro No los cascos ¿Por qué? Yo también Si no, no lo sé Se le ha caído Álvaro Y vamos a reñicarlo en segundo Ah Bueno No pasa nada No pasa nada Me lo Me lo Vale, vale, vale Una vez 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 Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Por ahí te callas Sumimasen Ah, coño, coño, lo tengo muteado Jajaja Claro, por eso no lo doy Loco, a mí el juego me va muy mal Voy a cerrarlo y volverlo a ver Sí, ya, lo estoy esperando A ver Josemi, ¿me oyes? Sí, ahora sí, claro Escucha Que te den por culo ¿Por qué? Por mutearme Ah, ya, lo he hecho antes Oye ¿Por qué tienes a Wally? Vamos a ver Ay, qué mono ¿Por qué tienes a Wally? ¿Cómo me cambio el nombre El personaje? O sea, la Josemara es refrigerado Tenía el pirata Y no sé por qué Tengo lo mismo Te sales y arriba Puedes cambiarte el nombre Hombre, espera No me va a salir O sea, el truco El truco es como Cambiarte lo cada partida ¿No? Para que así no sepan Si quieres Sí Le veo más lore a eso Si no, la gente del chat Está todo el rato Mata a este Mata a este Ahora este Ahora este Ahora no sé qué Ahora este no sé cuánto Es que hay uno El tal Luca este Se ve que es un maestro Un maestro del asesinato Y que como que comprende demasiado este juego Grande Luca ¿Quién falta? Soy la reina de mayo Falta alguien Pues ahí soy yo Espero que no Corre hijos Que no me miréis el chat Hijos de puta Ahora cuando empezamos No vamos Es que me hace gracia Venga Una, dos y tres ¿Es un impostor ahora? ¿No? Sí Para que se haga un poco más largo Vale Va, silencio Pum Impostor Vale Me podría seguir a este Para ponerlo nervioso Nada Jejeje A ver Ah Solo me puedo esconder En los ventiladores Si Si tal Stalin es Oh dios Espera Me está siguiendo Ismo Oh no Con Willy Con Willy Oh dios Oh dios No, que viene Tendría que haber seguido A Pito, tío No creo que sea él Ah Si que era Si que era Si Vaya Vaya A ver A ver Me he encontrado Al peluca Muerto En lo de La sala esa del reactor Y me he encontrado Antes a refrigerado Conforme estaba yendo a la sala Yo estaba haciendo tareas Refrigerado la última vez Pero estaba en la zona de la luz Si, si Yo estaba recargando el combustible Yo he visto refrigerado Yo te voto Yo no he visto nada Pues no voy a votar Lo bueno es que aún sigues vivo en este mundo Así que dedícate a aprender Bueno, ahora no puedo hacer nada Salteado Pero no puedo Ah, me puedo mover Vale, vale, vale Vamos a seguir ¿Quién era? ¿Quién ha sido? Se me ha olvidado ¿Era Stalin? ¿Era Stalin? ¿Quién era? Se me ha olvidado No me están oyendo ahora ellos ¿Eh? ¿Quién era? Se me ha olvidado El amarillo Ah, vale Qué susto Por un momento Digo, a lo mejor Me están oyendo ¿Sabes? Ah, puedo atravesar Qué guapo Ah, puedo hacer tareas No es como tremendamente injusto ¿Puedo hacer tareas? ¿En serio? ¿No es un error? Pues a lo mejor Las tareas que yo hago No No las ven ellos ¿Puedo hacer tareas? ¿En serio? Hasta luego, Luca Y muchas gracias Por habernos seguido O sea, puedo hacer tareas Qué raro, ¿no? Pero les estoy ayudando A ellos, ¿o no? No O sea, les puedo ayudar En cierta manera ¿O no? ¿Dónde está el amarillo? Es que se me ha olvidado ¡Eh! Un cadáver ahí Un cadáver de pito Si completan todo Ganan ellos, ¿no? O sea, ganan los buenos Tía puta, tío Lo han pillado yo Al lado de donde estaban Las comunicaciones Que estaba con Refrigerado Sí Yo estaba con tu madre Refrigerado Estaba en todo Yo no quiero decir nada Yo es que no paro de moverme Bueno Bro Yo ya no confío en ti Willy Tú estás acusando demasiado Ores un poco A culo A culo traicionero Pero el hijo Estera gratisima Jajajaja Arreís en el infierno Por esto Fringao Ese Ese es José Ese es mi compañero Ese Qué cojones Ese juega Ese juega conmigo Vas a seguir a Guismo Sigo muteado ¿No? Es que me molestaría Un huevo Que hablar Y que se me oiese Ay, no sé ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Me cago en la puta ¿Ese les puede ayudar con esto? Hombre, me entretengo O sea, hay que Claro, hay que limpiar El tanque de O2 Puedo ir a hacerlo, ¿no? Y entonces ganan ellos Mira, vamos a seguir a Guismo A ver cómo se juega Este juego, de verdad Ese es Core Lo mata Jajajaja Peligroso, el hijo de puta Pero claro, si podemos hacer tareas Ahí vamos como un modo Ah, mira Esto por ejemplo No puedo hacerlo Jajajaja No he llegado No he llegado, tío Nadie desconfiado, tío Nadie ha desconfiado, tío Yo soy promedio Yo te quería Alun con un Wall-E No podía ser Tío, era la zorra de tu hermana Josemi Tío, era la zorra de tu hermana, Josemi Jajajaja Tío, era la rica Otra el primero Eh Espera, un momento Voy a seguirla De repente De hacer Me pongo una misión más Si no No, no Que va No me he ganado Ah, si no Es que no se puede ganar Ya dije Eh Pero una pregunta Me estáis oyendo ahora, ¿no? Sí Vale Una pregunta ¿Los fantasmas pueden hacer misiones? Sí, sí, sí Sí Ah Joder Está roto Está roto eso Claro Puedes hacer las suyas No, porque son las tuyas Porque si no, no avanzan Ah, vale Ok Vale ¿Le doy? Sí Espérate Espérate que faltaba Este señor Ahora hay menos Ahora hay menos espectadores Ahora ya podríamos Si eso Dejar el código Pero de momento no Somos 8 ya Está bien Sí, no Somos 8 exalentos Eso sí Sí, pero que José me ha dicho Un momento Creo que va Vale 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 Vale, chicos A mutearse todos Vale Está guay lo del este De mutearse Porque puedo hablar Vale Soy tripulante Me va a reventar el Willy este, tío Ja, en paz Uy, este me revienta No me fío No me fío No me fío Hijo de puta Hijo de puta Qué mal esto, eh No lo ha visto No lo ha visto Willy, tío No lo ha visto mi cuerpo No lo ha visto mi cuerpo, tío Tío de puta La locura, nano Pero bueno A ver, ¿qué ha pasado? ¿Tus muertos? Me he encontrado Álbola muerto En la zona de esta De tirar los residuos Pero no he visto nadie A ver, eh Abajo A la derecha Abajo No, abajo del todo A ver Correa estaba conmigo Pelucas Estaba arriba Estaba arriba Me ha matado Y no lo ha hecho Así que no lo sospecho Así que ni pelucas Ni esto Pero el refrigerado El refrigerado Podría Está mi brejito Es que se ha ido corriendo Y no lo ha visto nadie Yo sí que te he visto Cabrón Que estabas en los reactores Yo no voto a nadie No sé A ver, no lo voto a nadie Reflejados Cosema Reflejados Cosema Lucas No estaba ¿La votas? ¿Se lo he votado yo? Cabrón ¿Y ese voto es suficiente? No, no, no Sí No, no, no Tira No Pero bueno ¿Es él? Hace falta un mínimo ¿El otro es él? Es él, dice Pero ¿por qué no votáis? Vamos a seguir a reflejar Yo no he visto a nadie Vamos a seguir a reflejar Oye, es que nadie ve a nadie Aparte del que encuentra los cadáveres Ay, hay que callarte Ah, no Que tengo que hacer las mierdas estas Tengo que hacer las misiones Si no, no avanza Ha dicho, ¿no? Mía Completa tus tareas para ganar Este que hay que pararlo Está súper bien pensado esto En realidad Fuera bromas O sea, el juego es una tontería Como una catedral De enorme Se ha hecho enorme Gracias a Twitch Claramente Entonces supongo que cada uno Tiene unas tareas distintas ¿No? O sea Que yo puedo hacer así Las mías Y el otro hacer las suyas No se me oye, ¿no? Es que me da Como me da Mucha cosa Que se me esté oyendo No Pero hijo de puta No lo has visto A ver Lo he encontrado En el ala médica Hombre, volvete a no votar Dejadlo libre Que sigo matando Pito estaba conmigo Yo estaba en la sala de... O sea, en la sala de... Que mal miente, Josema No sabe mentir Pero nadie le pilla Pero está muy callado Yo a Mercho no lo he visto, tío Yo he pasado por el lado de Pito Y no sé quién más Y ninguno de ellos me ha matado Yo no sé a quién más Yo diría refrigerador Es refrigerador Es que Pito estaba conmigo Arriba, a la derecha No sé Y Merche también estaba sola Yo estaba solo Es que no sé quién es Merche Es la hermana de Alien Es que me habéis dicho Ya está Pringado Tanto lo ha fregado Pero lo va a pasar como ande, ¿verdad? Tu puta casa Guarro Que eres un guarro Ojo Se calla mucho Se calla mucho Si se calla mucho No, mira los fantasmitas Que guarro Josema Saco de mierda Yo me he acercado a ti Te he bailado como un hermano Y has venido tú Ay Uy, vale Bola Bola Abandonar Tío, puto juego Hecho de mierda Tío Se me ha ido Protigerado Abandonada Por ti Josema No te enfades No, no Que me salió sin querer Ah, no Yo me salgo Para cambiarme el nombre Hay cosas que en este juego No plantearon Como Deslizarse Donde los sombreros Lo proban muy mal A mi me va bien Oye, lo de las La mierda Las trampillas Solo sirve para esconderse No para trasladarse ¿No? Si No, tal vez que te trasladas ¿Cómo te trasladas? No lo sé Le das a las flechas ¿En serio? Si A ver Los únicos 10 segundos En los que Dios ha sido He ido a probar las trampillas Y alguien Entonces ha ido Y el hijo de puta de Álvaro Es que yo sabía Que existían las trampillas Pero no sabía Si te traslado a One ¿Gema? Entonces hubo un momento En el que me escogí Pero me quedé ahí Quien ¿Gema no está, no? Como desde hace un rato Está Lee Está, pero no quiere hablar A mí lo que me pasó Es que Entré en una sala Que estaba vacía Salí Y me vi a otro salir ¿Qué billón a mí? Gemma Que aquí sí que se puede hablar Es que es la gracia del juego Ah, ya estamos No, no se odie Gemma Va Vale, ahora Es que no quiero estar con nadie Hostia, ¿esto? ¿Esto? Pero Ah, vale Que tarda tiempo Vale, vale, vale Tarda 43 segundos Vale, creo que ese no era Porque ese me ha tenido ahí Bien puesto Y no me ha matado Joder, pone nervioso esto ¿Eh? Que digas que no Oh, Dios No me fío Vale Somos tres Somos tres Hostia, espérate Vale Este es bueno Este es bueno Estoy seguro Coño Como en el Dying Light, Brian Se me da Ah Oh A ver Me he encontrado al moradito En el cuarto En el cuarto 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 de mandos No he visto a nadie Absolutamente a nadie Yo sé que hay alguien Que seguramente no sea Porque ha salido Después de mí Pero no me acuerdo De su color Es un pequeño problema No tengo miedo Diría Voto al que menos he visto Pero no he visto a nadie No, tiene bastante sentido Lo de esquivar O sea, saltar el voto Yo estaba en las cámaras Y me parece que Vale Le veo sentido Aprenderme Quien está conmigo Para poder decir Que ese es inocente Va a ser un Willy ¿Verdad? Se decir Anomalia Vale, perfecto Yo me quiero Me quiero quedar con Willy Willy no es Entonces Si me quedo junto a él No voy a morir Pues que claro No puedes Lo que acaba de decir Corei De ir juntos a toda la misión No se puede hacer Simplemente por falta de tiempo Mira, yo creo que se iba a matar Y se Mira Aquí estoy seguro Con Torres ¿En serio? Ah ¿En serio? Oh, toma ya Blanco El negro no es Torres no es He visto Aquí es muy De repente Alguien ha muerto Vale Torres Torres estaba conmigo Tú lo has repetido El mismo Sí También puede ser Tú Yo creo que es El Pablo Sí Yo creo que es Pero hablemos Hablemos con colores O con nombres No digamos No digamos Nuestros nombres reales Traición Si no es Gizmo Ya sabes lo que es De Pablo Te quemo Ah He dicho Vale Venía Gizmo por detrás Y yo con que da miedo Victoria Me tengo que aprender Lo que iba yo a decir Espera Es que yo antes Estaba viendo Todo el rato Las cámaras Y Gizmo No paraba De seguir Yo no estaba viendo A nadie Excepto Al final Y me he comido Una mierda Bastante guapo Yo no entiendo Nada Que está pasando Son retrasados Vale Yo me fío de Josema Yo me he ido con Josema Todo el rato Ay mira Los tres Josemas No podemos morir No es Josema No es Josema Segurísimo Además Ahí está Este truco Es tanto guapo Tío Uy Ay la luz Vale a ver Yo no he visto Una mierda No había iluminación ¿Dónde has ido? En la bodega Creo que es Donde se rellena la patolina Yo no estaba inocente No sé cuál soy yo Pero el otro estaba a mi lado O sea Cori y Josema Decís que estabais escaneándoos Yo no estaba haciendo cositas Por ahí ¿No estabais juntos No verdad? Sí Yo no he visto el otro Yo estaba con Josema Yo estaba con Josema Yo estaba con Josema Pero Josema Soy yo Soy yo Sí Pero ellos también son Josema No No Yo sí Josema Todos somos No Cometiste un tremendo error ¿Por qué habéis votado a Josema 1? Que no 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 Josema es buena gente Tienen que ser 3 los que te llegan A ver Dos geos Ahora ya ha perdido A Josema Ya no puedo ir con él Vale Estoy muteado es que tengo que estar muy atento de estar muteado porque sigue habiendo poca luz me debería esconder hasta que vinieras de encontrarse a Josema es que no sé dónde va a estar no me fío tío hey Josema por aquí por aquí tendrá tareas aquí que difícil no me veo mierda espérate Josema espérate voy a poner mis tareas no puedo no puedo seguir a Josema que hago ya las luces la mía es que no se ven dos cuerpos tampoco así vale pues todas las luces están encendidas ojo esto es todo larga tío Dios vale ¿qué ha pasado? no sé a quién no sé a quién visto me ha pasado por delante estaba yo que ha muerto Willy que ha muerto Willy no ha muerto Stalin estaba yo donde el cableado eléctrico y ha salido uno delante mía ha salido ha seguido y luego lo he seguido pero ¿cómo que uno? ¿quién es uno? no lo sé quién es no me acuerdo esa falta de memoria no me gusta pero bueno esa falta de memoria no me gusta nadie murió si hay un patrón hostia que duro espito 100% espito 100% espito vamos todos juntos 100% espito vamos todos juntos tío si solo nos queda va a perder pues solo nos queda esto uy me he equivocado hostia ¿en serio? ¿que he repetido todo? este es muy largo tío ¿en serio? por darle antes perfecto perfecto ah todas mis traves están terminadas ahora son faltas las de los demás bueno si encuentro a Josema 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 ¿dónde están tío? vale voy a arreglar las luces es lo lo único que puedo hacer ¿no? ah pero no me lo marca es que es pito 100% tío aquí hay un cadáver ahí han muerto tu madre chicos estábamos los tres estoy exacto estoy bastante estoy bastante seguro de que es pito estaba yo me he costado también es que literalmente me he salido de acabo la misión me he ido a la jaftería no sé cada dos por tres se va la luz yo no veo la mierda me he mareado me he pito me he pito yo es que digo tiene que ser tiene que ser apuesta segura tengo que seguir a Josema 100% y confiar en que salga bien es que tal de lata porque como estaban todos juntos y tú me ha matado por ahí ya lo veo es una p*** la cara tan liado tan liado casi lo consigues albata no sé yo o cada vez tengo mejores cosas ahora es tu área yo os estoy volviendo a cambiar el nombre cabrones yo todas las veces escuchame faltan dos personas yo siempre me salgo y entro falta Corei y Josema se estaba cambiando el nombre Corei bendito por la tormenta no tenías otro rontera estoy buscando al asesino de Oriziru a Seth me llamo yo Seth ahora soy un vaquero un vaquero de Spak pero porque no fue bogeypon no nadie puede matar a bogeypon ojalá mueva primero no tío no a ver vas a hacer cosas lejos fijo el espacio con mis amigos y pasa esto ah lo tengo que cambiar vale ahora lo cambio en cuanto tengamos un momento de en cuanto me mate no tengo un momento de relax lo cambio ojo caladín ojo caladín ojo caladín ahora no me fío yo me podía fiar de otro Josema pero de caladín no esto es una tontería tío bogeypon me está que no que va a ser él que va a ser él que va a ser el bogeypon 100% el bogeypon 100% es bogeypon 100% tío o es caladín no lo sé muy rápido vale de tareas vamos bien es que este no sé quién es me va a ser ese va a ser es Stalin esta es Gema no va a ser Gema Gema no es Gema no es porque me ha rehuido Gema no es reportar ¿qué ha pasado? vale me he encontrado a justo a Stalin saliendo de la cerca de la zona central y acto seguido el cuerpo yo estaba viendo las cámaras también he visto que entrar a Stalin ¿un suficiente? no si no es no pasa nada no hombre si que pasa es un poco nada hay que arriesgar y si no es es enfadado mucho y si es también o sea no puedes ganar de esta situación no sigas Stalin falta Stalin por votar vaya Gema por favor habla this is this is sosa es que te he visto Gema como muy cerca ¿cómo es el...? ¿te acuerdas que va a ir? ¿qué? ¡eh! aleja tu cabeza de ahí que sepas que ha sido casualidad porque ha pasado por ahí otra vez pero nos va a matar en ese momento nos va a matar a principios de partida ¿por qué me está dando vueltas? que es suyo amor por merecer esto pues ha sido ha sido puro azar ¡guau! he reproducido un anuncio gente le estoy sacando Luis 3 Luis 3 no no Luis 3 0 no eh que empezamos ah que se ha salido Gema pero se iría a cambiar de nombre pero salimos salimos se sale se sale se sale ¿qué era? yo le impuesto ¿otra vez? buah cállate que a mí me ha pasado antes ¿cómo? victoria yo solo he sido impuesto en una puta alegría duró 10 segundos ah que partida vale no no lo puedo decir que hay 7 personas viendo G ah o sea que tú también estás viendo el streaming no pero me pone el numerito estoy viendo Ibai pero bueno si te veo a ti me veo si eres el impostor si 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 no no si quieres te veo a ti no 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 ¿por qué? no me deja poner PIN PON de nombre PIN PON te lo juro no me deja poner PIN PON mola pero pero PIN PON si PITO PITO 1 ¿quién falta? GEMAN GEMAN ah no falta la que lleva skin raras eh yo creo el truco es entrar cambiártelo todo muy bien cariño que no que yo me descargué el pirata y ahí te puedes poner lo que quieras y no sé por qué cuando vengo a este me sale lo del pirata se ha pasado se ha pasado el juego pero que cada mascota cada cosa hay un juego se te puede gastar 6 hombre la gente de este juego sabe como funciona bueno silencio a ver hostia esto ah que le he dado sin querer a la emergencia vale vale a ver tareas 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 tengo casi todas allí no va a ser este no va a ser tu madre esta es la buena porque la haces al principio y luego ya te olvidas hasta más adelante 54 segundos para la muestra vamos por abajo vamos por abajo va a ser pito 100% se ha esperado no, no se ha esperado digo si se espera no le doy si se espera es él espera si hay un cadáver cerca de aquí es pito hola chicos no puede ser que pasa iba a acusar a tu madre pero ha muerto oh vaya oh vaya toda tu lógica se ha ido fuera yo estaba con pito confío en pito yo estaba con guismo no, porque se ha ido la lúa y conforme se ha ido he dicho voy a ver quién hay ahí quién las ha boteado pero donde las ha encontrado y también estaba por ahí está muerto pero yo me he ido y al lado estaba ping pong no me corre ahí yo cuando he ido a cruzar a tu madre y tu madre estaba muy mira la lógica la lógica ha funcionado como a mitad yo es que no sé en el ay de donde estaba y si bro ya solo a una y diez de la mañana vale podemos ir a recoger vamos a ir a recoger la muestra va a ser ping pong cien por cien goleo mira si estamos juntos si estoy al lado es que va a ser no me gusta esto eh tío esto no es un es que a veces no se sabe bien lo que es un cadáver que guapo estaba al lado de la sala de control yo estaba yo tengo que decir que ping pong se ha acercado a mi en un pasillo y me ha dado mucho miedo justo cuando me iba a matar ahí se encontró el cadáver yo estaba en electricidad con pito pito uno guismo como que guismo como que me rehuía así que yo confío en él ping pong ha venido por mi de una forma muy salvaje a mi ping pong me cae mal a mí me ha metido miedo yo pensaba que me había matado he pasado más miedo que he matado solamente por este terror o sea ese terror y luego puedo hacer un asesino me vota a mi mismo si eso eso estaba viendo yo me he equivocado perdón hay partidas que han muerto así vaya tela es que pensaba que había votado Corei pero veo que no mira todos se van a la izquierda menos yo todos se van a la izquierda menos yo se van a creer que soy yo tío vale uh la luz voy corriendo a la luz está aquí ¿no? no hay cadáveres aún ¿sigua Luis? no es que va a ser Luis hijo de puta es va a ser Luis tío es Luis es Luis es Luis 100% es Luis 3 me está intentando me la está intentando es Luis 3 hombre que si no es él pero a tope vaya que no es Luis 3 de una manera mis tareas están completas todas si le sigo si me muero solo para darles la razón pero bueno amigo 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 pues si si hemos visto todos al cadáver caer venga que te pides o como se ha costado pilar al ping pong la madre que os parió tienes ping pong jose ¿sabes lo que he hecho? he visto que el de la cámara estaba mirando y me he puesto delante yo creía que era yo creía que era corey todo el rato si estás viendo esto es porque he muerto me he puesto dentro de la cámara y me he metido en esa sala y ping pong has venido a por mi y ya no he salido pinto estaba al lado mía y no vio mi cuerpo y tú por favor me toca no me ve me va a tocar ya ya que sepas que como soy un productor vas a ser el primero en morio me acordé el nombre me va a poner un doctor me he puesto la bata me he puesto la bata otra vez que no me toca tenemos en el oxígeno bastante vale ese no va a ser el azul el azul es de fiar hostia nos has hecho perder hijo de puta ahora lo digo va a ser el azul vale el azul no es el azul nos fijamos hay algo más aquí esto otra vez vamos para abajo yo confío en el azul en este de este me fío si porque además tenemos lo mismo uber vale por aquí uuuh buena que tal amigos me he encontrado pito muerto me morí está donde ah por cierto chicos he perdido ok he perdido vale no no podemos continuar el juego donde estaba pito donde se desactiva la electricidad donde yo os puedo decir que yo estaba con solana todo el rato y no y no ha pasado pero bueno ese eructo además de ese eructo que te has tirado pero bueno pues ser 80 veces uber uber es la buena cuando alguien acusa yo le voto yo confío que aquí nadie miente uber es pablo hay que fiarse este va a ser bueno el truco es irte a un sitio y quedarte así como haciendo cosas uber es bueno kaka no es tampoco uber y kaka no son no nos queda mucha más gente si uber y kaka no son creo que podemos descartar va a ser cinto o gema habla si cinto sube es cinto va a ser gema habla creo que es gema habla y ese es por ahí como se miran las cámaras tío vale hay que ir a seguridad va a ser gema habla muy probablemente porque todos los demás se han portado como esa es la gema habla pues a lo mejor no depende ¿te pueden ver? o sea la luz me estaba corriendo he visto cuando he visto uber salir de la iluminación y entonces se ha jodido o sea estaba en la justa yo he visto yo he visto yo pienso que el gizmo porque he visto la he visto muy parada mientras antes de que se pusiera todo yo creo que uber no es uber no es pero uber no es pero yo creo que es gema habla no uber no es uber no es uber no es yo estoy seguro no 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 yo estoy seguro que uber no es yo estoy seguro que uber no es que no que no que yo confío en uber que estaba en la sala que no que no que yo confío en uber tu confías en mi yo confío en ti ya sabes no se que no pero bueno se puede sabotear desde cualquier sitio se puede sabotear desde cualquier sitio claro tío uber era mi colega yo estaba con él es cobre y 100% es 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 gema habla 100% te voy a joder en forma de espíritu pero de una manera tío es cobre y pues si no pablo no hubiese dicho eso es gema habla vale mi tarea está completa es gema habla tío tengo que buscar a quien sea f por uber ya ves uber era el bueno tío mira ha muerto josema acaban de matar a josema no va a ser cinto o caca es que no es que que creo es gema habla tío pero josema me estoy moviendo josema ha gritado este no es caca no es porque si osea si te quedas aquí haciendo cosas es que no eres eso es simple lógica eso no se collo como el juego no pero el cadáver de josemática está en algún lado entonces pero no hemos el cadáver de josemática está en algún lado tío hay que encontrarlo pero no ya está voy a convocar report estoy bastante seguro de que es guizmo de hecho alguien me ha hablado no se ponga un muerto diciendo que me tenía que mover por la puta cara cuando estaba moviendo todo el rato aquí solo sabes meter mierda para ayudar o algo a ver de verdad no sabes quién te ha hablado no reconoces mi voz después de tanto rato me ha hecho eso no me ha hablado no what oh caca acabas de de clavar tu sentencia por qué habéis por qué la zorra la zorra la zorra pero por porque me o sea por qué pero si tenía razón yo quería votar a alguien no sé evidentemente pero quién es el que me ha votado a mí ah no sé y caca ¿quién es caca? Gema 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 pero bueno Gema que resentida Gema hablarás tú con él sí he visto tu mujer ahora soy tipo de incógnito un segundo por favor ¿UV? ¿Quién es UV? yo soy tipo de incógnito juego juego con el otro si me pillan a la misma pero aquí no me pilla nadie todo el mundo confía en mí hey chicos vamos allá a todas le tos a la verdad guau se muere la primera por bocas yo le voy a votar yo le voy a votar ahora yo le voy a votar ahora si hay quien sea yo le voy a votar si hay muerte que está si el de tío por favor deja de cambiar deja de cambiar los nombres no se se reconoce por el color no por los nombres yo me cambio yo me cambio el color todas las veces da igual si te veo por ahí has matado uno y eres marrón te voy a decir que eres el marrón da igual pero generas es la posibilidad de un meme gracioso como es jaja bicho chiquito y además confundes oye que falta es una palabra no la biblia por favor no, no, no no estoy diciendo una palabra aquí hace un cigarro josema que es la unidad que es la unidad a la madrugada hombre no es momento de cigarro que dices que dices que Ibai va a estar 24 horas bro ya está a las 12 de la mañana si pero Ibai cobra muchísimo además o sea yo también si estuviera haciendo como un sub cada 5 10 segundos por supuesto que jugaba hombre que no yo me quedo con lo que dijo Alex el capo de porque el Wolf Among Us se ha vuelto tan famoso de golpe no me toca nunca tío que mala suerte va a ser ángel seguro siempre es josema como lo hace what the fuck a que se quede en un segundo ah no que es lo que va mal ah vale si ya al siguiente me pongo tu nombre Brian perfecto pero vamos a seguir así soy ahora vamos para arriba a ver si hay cadáver ojo sea tu madre tu madre no va a ser porque está haciendo tarea vamos para arriba a ver si yo estaba con el cadáver el cadáver estaba en el pasillo de la electricidad y he visto al lado a Hachi me ha petado esto yo estaba yo estaba con tu madre sinceramente que se me ha petado el juego no podas seguro que ha sido esto es una excusa seguro que sí otra vez para trolear antes había quedado muy parado y luego me ha reventado me gusta me gusta tu lógica yo sospecho mucho de la misma bueno podéis echarme estoy bugueada de hecho os puedo enseñar os puedo compartir no hay igual cuando se acabe estoy bugueada bailando a sufrir nuestros cadáveres mira no puedo hacer nada me ha pasado me ha pasado yo estoy igual yo estoy igual coño pues decirlo y hacemos otra partida todo lo que me ha pasado ahora pero ahora pero ahora cuando llegan espérate que me sale lo de nadie fue yectado aún pudo jugar ahora cuando llegan se lo suelo ver ahora todo el mundo ve joder 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 ¿cómo? ah estaba aquí nos parece nos parece muy raro que la señora esta se la he bugueado solo durante la votación hola pero se lo he compartido ya pero yo no he mirado el discord y no me fío eso ni siquiera ha aparecido en el centro que es lo más raro yo no vuelvo a confiar en quien no yo vi a Ja Chiquito huyendo de o sea cerca del cadáver yo sé ¿dónde estaba? es que no sé dónde estaba en la puerta de la electricidad que nombre pero bueno oye ¿por qué no te estoy ahí? yo ja ja chiquito no no oí mis palabras ¿por qué tío? ¿quién es? bueno tengo mis tareas realmente no te puedes preocupar de va a ser guismo tío 100% además ah esto es las cámaras oh pues alguien ha muerto en la cafetería no es no es no es guismo ¿cuándo has muerto? justo ahora me han echado pero no era yo o sea es alguien que estaba arriba en la cafetería guismo no es joder que loco no me activo el audio si soy si soy estaba conmigo yo he visto a igor es el único yo he visto a ritmo yo he visto a ritmo por ahí ¿dónde? pero si ¿dónde lo has visto a mí? yo no te he visto como si yo no te he visto a ti que mentiroso he visto e ido a hacer una visión en el panel de mando y estabas ahí es igor 100% colegas igor es colegas no lo sé no es que no me conozco papá yo solamente he visto a igor así que no le han votado suficientes igor es colegas ah sí que ha muerto esto sí que es ahí está me cago en ¿podéis creer que en ninguna partida he sido impostor? una más, una más que en esta meta ¿quién era yo por cierto? era que me tocara el corre y creo si salimos y ponemos dos impostores somos muy pocos ¿no? es que estamos muy pocos es que cuando dos impostores nos reventan claro o sea pillas a uno y ya te han matado a dos y es un impostor contra contra el cinco bueno antes ángel ha ido contra su compañero hijo de puta eh ¿quién falta? es que ya no coloco a nadie tío impostores en el espacio protagonizados vale, sí falta Gizmo esto es si lo has pasado por el esto ¿no? supongo digo que la roca llevo la corona de roca sé que falta ella porque es la única que lleva skin y no está ¡eh! ¡eh! ¿por qué es algo negro? ¿qué es esto? porque me han quitado el color de esta pilla ¡eh! ¡dame mi color! ¡qué pena! ¡que estupio! ¡ay! no puedo poner el mismo gorro hay otro joder nunca me toca tío me cago en la puta esto siempre debe estar aquí ¿no? esto muestra claramente que eres que no eres tú joder se me ha olvidado Brian lo siento ¡eh! 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 ¡epa! 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 estaba a la izquierda del todo en la sala del motor y es que me ha parecido ver a alguien pero no le he llegado a ver mira yo estaba en la raíz yo estaba en la raíz he visto píxeles y no sé qué más y yo y yo vamos y yo o sea que era v o c o c no 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 yo estaba en la parte de la nave de articulación no la roca yo estaba con si soy con esto es que no no quiero o sea no da igual donde estábamos nosotros éramos cuatro bueno no sé quién es Estera así que la voy a comentar pero bueno hijo de puta pero bueno locos que encontró ya el cadáver pero de que vais pero vamos a ver a ver a ver a ver animales de bellota que encontró ya el cadáver bueno que siempre puedes matarlo y encontrar el cadáver tú no no se puede no puedo encontrarlo y matar al cadáver si lo si lo mato no puedo encontrar el cadáver pero bueno que liada me ha hecho es que va a ser cien por cien el el amarillo si puedes puedes matar y encontrar tú al cadáver pero entonces las tienes todas ganadas no lo matas y lo encuentras al momento y dices que así y dices que has visto a no sé quién pero también genera la paranoia de que ahora te puedes fiar siempre de quién es el que te dice tal mola que tengan ocupados está bien pensado que tengan ocupados a los fantasmas para que no estén mirando a ver ahí no porque al siguiente te votarán a ti pfff no sé no le veo yo lógica cien por cien o sea se puede jugar mucho con eso es que con los juegos de votos como en el town of salem y en el lobo al final es es tanta paranoia tantas veces que no sé al menos en este juego no hay que narrar porque si hay algo que me gusta poco al que le coge mucho asco es a narrar en el prueba de los mira el cadáver aquí ha sido ah no y es el que ha muerto pues yo creo que ha sido la amarilla porque me ha parecido ver a alguien de amarillo o sea habrá sido uber no habrá sido alguien de amarillo me ha parecido ver a alguien de amarillo no han visto al cadáver tío no han visto al cadáver tío no han visto al cadáver tío uy los cascos ¿dónde estaba? yo estaba con la roca me he encontrado a gizmo muerto en el ala médico y no he visto a nadie yo me he encontrado eustaquio arriba es bueno era asesino eh sé que la roca estaba casi todo el rato conmigo la roca yo confío en él yo confío en la roca yo confío en la roca no confío en caca o en eustaquio yo en caca yo diría eustaquio yo diría eustaquio yo diría eustaquio es eustaquio es eustaquio vamos a votar a uno y luego hacemos juuu mierda pero eustaquio cuando fue la primera uva como han decidido tanto por votarme a mi por llamarme Esther ah tu estas muerta tu no hablas ya pues uber o caca era la ouija va a ser eustaquio 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 cien por cien eustaquio cien por cien si soy no es eustaquio eustaquio ha tocado el botón a ver chicos he visto a uber intentar hacer funcionar la maquina y no lo ha hecho como que no a ver gilipollas esa maquina estaba en la del ordenador solo la de las muestras hay que esperarse un minuto jajaja uber 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 jajaja pero solo por pero solo por decirlo ya le ha metido la paranoia es genial tío solo por decirlo si mete la paranoia tío jajaja entonces si no es uber es carta jajaja que grande uber no era uber no era jajaja es caca ahora rotamos a caca jajaja no le puedes dar a la emergencia como al momento se ha ido caca se ha ido caca esta un poco feo porque se ha ido caca entonces saben que es ella ella o el caca ta muerto me oye a reventar chaval caca ta muerto caca 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 algo que hay que decir ultimas palabras me ha vuelto a pedir creo que creo que es gema no lo hizo bien hasta el final caca es gema es que no se que viene caca es que no se que viene caca el último hombre jajaja jajaja jaja jajaja 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 jajajaja jajajaja si yo si yo soy yo todo el mundo está de acuerdo pero en otras personas nunca estáis yo pero si me ha sido ésta pero si yo he dicho que era por que era muy evidente por que no os criticais entre vosotros por que al principio de partida hemos estado cuatro juntos entonces esos cuatro no podiamos ser ya eramos cuatro descartados ya claro igual que antes que ángel dices gemma ya esta y tiene que ser jolín pero porque te habia visto pero porque te habia visto saliendo del sitio pero si haia rato que me lo habia cargado pero si haia rato que me lo habia cargado ya pero yo no podía saber eso Yo hablo con los hechos Adiós, buenas noches Bueno Bueno, ya no tengo novia Pero bueno Pobrecito Nos metemos La tendríamos, Dios El admin de este Discord tendría que haberla metido en la llorería Así como muy rápido Buah, pero es que en todo el medio de a misa Ya ves, ¿no? Bueno Ha estado bien la partida Otro día más No, no, no Josema, hay que jugar más a esto Ya ves ¿Aparamos ya? Sí, 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 apagamos ya Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós